El libro en sí enfrenta dos serios problemas, que son, creo yo, el alto costo de los libros y el tiempo que el lector realmente ya no tiene para dedicarse, para subirse en una estructura de 15 o 20 o 30 días. Pero ante todo, la juventud que se le hace está obstáculo por la música, porque para oír esta música no se significa que es una aceptación. No se puede oír en los buses, en las calles, a través de puertas abiertas, en sus radios, por encima de los libros. En los libros anteriores, se pertenía el concepto de que cantidad es calidad, o sea que un libro de 500 páginas era mejor que uno de 100. El término, además, fue inventado por cabrera de infante, a mí se me hace que la opción, por la cual está tomando cabrera de infante ahora, el libro como O, que también se puede llamar Cero, o Exorcismo de estilo, o de estilo, es como, a lo mejor no son libros, o para leer en el baño, o para leer en cada cinco minutos, se puede comenzar por cualquier parte. Esto es muy breve, muy holístico. Yo creo que esta fórmula para la nueva literatura de hoy se puede encontrar en el problema de cabrera de infante. Personalmente, uno de los mejores que he leído en cinco años, que dice actualmente, es muy fácil de memorizar. Ay, José, así no se puede. Ay, José, así no sé. Ay, José, así no. Ay, José, así no. Ay, José, así. Ay, José, ay. Se me hace que un libro tan excelente como la Corágenes puede ser ya perfectamente desplazado por las canciones de Ecos Labores o de Ricardo Reyes públicos. ... Música Muy bien, bienvenidos a este conversatorio donde estamos celebrando el cumpleaños número 70 de Andrés. Entonces, para recordar, Andrés Caicedo nació un 29 de septiembre, se suicidó a los 25 años, muy jovencito, y hoy nos acompaña para esta celebración que me parece tan importante. Estamos en un mes de muchas celebraciones, estamos celebrando los 50 años de los Juegos Panamericanos, los 50 años de la película Oiga, vea, de la cual Andrés no participa, pero sí es la primera persona que advierte que es una gran película y escribió un monumental ensayo en el número uno de Ojo al Chine. De hecho, la portada número uno de la revista Ojo al Chine es Oiga, vea. Por otro lado, vamos a celebrar también los 50 años de Ciudad Solar, donde Andrés Caicedo tuvo una presencia notable y tuvo una de sus primeros Cine Clubes. Entonces, como estamos de celebración y estamos con Cine y Ciudad y estamos con la memoria del cine y la memoria urbanística, pues nada mejor que invitar a Pilar Caicedo, hermana de Andrés Caicedo, María Victoria Caicedo, otra hermana del maestro, y Jaime Acosta, que trabajó con él en sus primeros montajes peatrales y además protagonizó a Hilda y Miguel Ángel, una película de la cual hablaremos adelante porque fue una película fallida, una codirección con Carlos Mayolo. Bienvenidos los invitados y qué bueno que estén con nosotros. Mil gracias, José. Gracias, José. Entonces, tenemos a Jaime, tenemos a Jaime, tenemos a Pilar y a María Victoria. Muchas gracias por estar con nosotros, siempre sorteando estas dificultades y vamos en materia. Como están invitadas las dos hermanas, nada mejor que conocer al Andrés, al Andrés, ese primer Andrés que aprendió a leer, que fue a la escuela y que además, esos primeros, ¿cómo son esos primeros balbuceos de Andrés que casi no los conocemos? Cuando aprende a leer, cuando va a leer la María Victoria. A ver, él... O Pilar, o Pilar, ¿cómo son esos primeros? Sí. Él entra al colegio, primero al colegio de Nuestra Señora del Pilar, que quedaba allí, cerquitica de la casa nuestra, en Santa Mónica. De hecho, hay una foto muy linda en la que él está allí en el colegio. Era una época en la que Cali, hacia el norte, llegaba únicamente hasta la calle 30. Y allí en adelante estaba el puente de Chiquichape y no más. Entonces, ¿cómo era él en esos primeros años? Era un niño, como siempre hemos dicho, muy contemplado, muy, muy contemplado por su mamá y por sus hermanas y por su papá. Y en general por la familia completa, porque todos los maternos vivían al ladito nuestro. Entonces, eso te puedo comentar yo, José. A propósito, antes de que pase Pilar, aclaremos que él es el menor y delante de él hay tres hermanas, ¿no? Y él es el más chiquito de la camada, ¿o no? Sí, es el más pequeño de las tres hermanas. Vicky es la mayor, yo soy la segunda. Después de mí nació un niño que se murió al mes y medio de nacido. Después viene Rosario y después Andrés. Y después de Andrés nació otro niño que también murió a los dos años. O sea que Andrés quedó, como decía mi mamá, el hijo que me quedó. Andrés, Andrés, desde muy chiquito nosotros, como decía Vicky, los abuelos maternos nuestros vivían al lado nuestro, eran vecinos y ellos tenían una biblioteca muy grande. Realmente, de allí fue que nosotros tomamos como el hábito de la lectura. Y Andrés se fascinaba leyendo el tesoro de la juventud, que tal vez ustedes son muy jóvenes, pero que era como una enciclopedia donde se concentraban muchas cosas. Y le fascinaban los cómics. A Andrés siempre le gustó mucho leer cómics. Y había una tienda sobre la avenida Sexta donde uno conseguía los cómics. ¿El míster? ¿El qué? Yo no me acordaba cómo se llamaba. La tienda del míster. Íbamos hasta allá y la comprábamos. Eso. Entonces, como que siempre estuvo como, digamos, rodeado de eso, ¿no? O sea, de libros, etcétera. Sí. Pero, Pilar, tú tocas un tema antes de que se me vaya. Y es esa faceta de Andrés dibujante. Yo tengo un autorretrato que le tomé la foto porque tu papá me lo mostró y le tomé la foto. Un autorretrato de él, muy bonito. Está la portada del atravesado. Es decir, que él de todas maneras tenía buen tino para el dibujo, ¿no? Sí. Claro que sí. Bastante. Y digamos que las primeras historietas que Andrés hizo fueron como cómics. Se hagan de cuenta como tiritas de cómics, ¿no? Y eso está en la Luis Ángel. Y hay varias de esas en la Luis Ángel. Y después hacía, hacía como detrás de las hojas donde estaba escribiendo también, hacía de pronto figuras. Él dibujaba muy bien, indudablemente. Ahí entro una cosa que... José, sobre eso. Sí, dile. Pilar mencionó el tesoro de la juventud y en el tesoro de la juventud había un par de cómics. Uno era Mandrake el mago y Roldán el temerario. Y yo diría que esos fueron los primeros modelos de cómics de dibujo que Andrés vio cuando estaba chiquito. Se me olvidó una cosa que es una cosa que nos fascina de los escritores. Yo, por ejemplo, estuve en la escuela donde García Márquez aprendió a leer. ¿Cuál fue la escuela de primaria de Andrés? ¿Fue una sola o fueron varias? No, fueron varias. Él está en el Pilar los dos primeros años, algo así. Y entonces después fundan Pio XII, que era la escuela o el colegio de los franciscanos. Y entonces a él lo mueven a Pio XII. Y está en Pio XII, yo creo que toda la primaria, ¿no? O sea, en Pio XII está toda la primaria hasta que después lo mueven al Bernat. ¿Él pasa al bachillerato al Bermas? ¿Después del Pio XII pasa al bachillerato al Bermas? Pasa al Bermas, después se va un año para Calasans, interno en Medellín. Está en San Luis también, Pilar. No, por eso, pero cuando regresa de Calasans. Cuando regresa de Calasans, está en San Luis, que es cuando ya se encuentra con Jaime. Ahí entramos entonces a Jaime, porque Jaime lo conoce en el bachillerato, ¿no? Claro, sí. Sí, yo me encuentro con Andrés Caicedo, compañero de pupitre, en quinto de bachillerato en el preuniversitario San Luis Gonzaga. De los hermanos maristas, ellos venían de San Luis Loma y pasan a esta sede del centro, que fue un premio universitario. Esto fue en 1968, 67-68. Conozco yo a Andrés Caicedo y a Ramiro Arbeláez, en esa sede del San Luis Gonzaga Centro. Para que le contextualicemos a los espectadores, San Luis quedaba donde ahora es la gobernación al frente, donde se reunían los diputados, en pleno centro de Cali, Jaime. Exactamente, de donde las FARC se llevaron a los diputados. En esos corredores transitamos nosotros durante los años 68-69, donde hoy es la sede de la Asamblea del Valle. Jaime, ahí me interesa un punto que me parece clave. ¿Usted se encuentra, Andrés, cuando él está haciendo sus primeros pinitos como dramaturgo, como escritor de obras de teatro? Bueno, yo tengo ese momento especial de encontrarme con un joven de 16, 17 años, muy talentoso. Algo que hay que destacar en estos encuentros es su vocación de lector. Más que escritor, es una cuestión que Vicky y Pilar lo pueden ratificar. Su voracidad en la lectura. Estamos en una época donde no hay internet, no hay celulares, no hay la información que nos agobia el día de hoy. Luego, Andrés tiene una capacidad para devorar libros. En una etapa de su vida llegó a leer 6, 7 libros en una semana cuando vivía en Bogotá. Su librería, su biblioteca ocupaba las cuatro paredes del estudio en Ciudad Jardín. Es una vocación voraz por la lectura. Es un gran lector y está en un nivel muy importante en ese momento porque conoce del boom literario, conoce de Rulfo, conoce de Sábato, de todos estos directores, escritores que generan el boom. Andrés está muy documentado en esta época. Es además, como ustedes lo mencionan, una persona con mucho talento para el diseño gráfico, para el dibujo. Muchos de sus momentos de recreo en algún momento lo vemos haciendo dibujos o ilustrando obras o momentos especiales. Recordemos que los afiches de las obras de teatro son diseñados por Andrés. Sí tenía un gran talento, una gran vocación. Era una persona muy, muy brillante, muy especial. Y está dando sus primeros momentos en la literatura y en el teatro. Desde esa edad, de esa temprana edad, hay una vocación muy decidida por la literatura, por el teatro. Entonces, lo conozco en un momento donde él está en Ciernes y en un momento especialísimo del arte teatral colombiano, donde se están forjando las bases del nuevo teatro con el maestro Enrique Buenaventura, Santiago García, con José Reyes. En un momento donde el teatro latinoamericano, Augusto Boal, Atahual Palinche, lideran en Europa, en el contexto latinoamericano, un movimiento cultural supremamente importante. No solamente en Colombia, donde hay un movimiento teatral, sino en el contexto latinoamericano, donde hay una gran representatividad del teatro colombiano. Luego Andrés, independiente de su gran talento, vocación, encuentra un medio en el TEC, en Enrique Buenaventura, bastante abonado para la expresión intelectual. Jaime, tengo entendido que en pleno quinto bachillerato, lo que hoy se llama adecivo, él se encuentra con dos actores que le caen como anillo al dedo, que es usted y Ramiro Veláez. Cuéntenos cómo fue esa primera obra, esos primeros ensayos, y cuál fue esa primera obra que montaron. Bueno, a nivel familiar, Pilar y Vicky deben tener recuerdos muy especiales, porque según contaba Andrés y Ramiro, Ramiro fue cómplice desde muy joven en esas inquietudes intelectuales. Andrés montaba pequeñas piezas para los jóvenes del barrio, para sus vecinos. Él siempre tenía una necesidad de decir muchas cosas. Él tenía una urgencia de expresar una angustia, un sentido trágico que lo acompañaba siempre. Tenía esa necesidad de hacer pública esa expresión en un contexto todavía juvenil, familiar. Entiendo que Ramiro lo acompañó en esas primeras aventuras cuando lo sacaban de las salas, de las casas, porque las niñas iban en minifalda a escuchar estos pequeños happenings, estos pequeños actos pánicos que Andrés generaba en el contexto familiar y de su barrio. Como anécdota, recuerdo que en un episodio de estos donde son expulsados de una sala familiar, la obra termina debajo de los puentes de Chipichape. Ah, claro. Hay una inquietud por el debate, la necesidad de decir muchas cosas desde esa época. El amigo Ramiro Albelá es un personaje invaluable, gran amigo, un gran intelectual. Lo acompañó desde esa época en su expresión teatral. De allí, gracias a esa inquietud voraz de Andrés por la lectura, conoce a Ionesco, conoce ya las piezas, como ya hablábamos ahorita del boom, etc. Y se encargila hacia un teatro experimental de cámara. Un teatro ya crítico, lejos de los moldes aristotélicos tradicionales, lejos de ese tipo de teatro, Andrés responde muy bien al contexto de su época a nivel del TEC, por ejemplo, donde sus propuestas son bastante innovadoras en lo que concierne a un teatro experimental moderno. Pilar y María Victoria, ¿cómo fueron esos montajes en la sala de la casa? Ese fue como el primer proseño que tuvo Andrés, ¿no? Hay una anécdota muy linda de una vecina nuestra que cuenta que cuando Andrés estaba con una obra de teatro, primero se iba para la casa de ellas, tres casas después de la nuestra, y la montaba allá, en el garaje de la casa de ella. Y hoy en día, ella narra esto con mucho gusto. Así era, y así fue. Esa casa es la casa de la flora, Pilar. La casa de la flora. La casa de la flora. La casa de calle 38A, 4N84. Yo la alcanzé a conocer cuando tu padre estaba vivo, claro. Sí. Y ahí vamos a una cosa que me interesa mucho, y es ese periplo, que él va de colegio en colegio, él no se adapta al, él es un rebelde del modelo escolar, por el que atravesamos todos, pero él no se lo aguanta. ¿Cómo fue, cómo se vivió eso a nivel familiar, de que vea, que aquí ya no lo aceptan, y aquí lo echan, y aquí va a parar acá? Pues muy complicado, o sea, era una situación muy difícil. Él definitivamente, pues no, digamos, no se acogía a las normas, realmente a él, de los únicos dos colegios que lo echan es del Bermas y de San Luis, o sea, a él de Pío XII, lo pasan al Bermas, pero pues simplemente porque les parecía que era una mejor opción para él, y del Bermas, se va al Calasanz un año interno, pues para ver si se ajuiciaba, cierto, la verdad, y regresa al San Luis, que pronto Jaime, pues sí puede, puede contar un poco más, entiendo que tiene un problema con uno de los profesores, porque él sale en defensa de un muchacho a quien uno de los hermanos maristas le estaba pegando, esa es la historia, entonces realmente lo echan del San Luis y él termina el bachillerato porque lo terminó el bachillerato, pero lo termina en el Miguel Camacho Perea, se va a la nocturna, como se decía en esa época, y entonces allí termina el bachillerato, José, pero tú mencionaste lo de las obras que él montaba, y yo quiero traer a cuento, porque además pues Jaime estuvo allí, su obra, La piel del otro héroe, que fue una obra que él hizo, fue su primera obra en la que compite en un festival de teatro estudiantil, y se gana el primer premio, Jaime, corrígeme, ¿es a la dirección o a la obra? No sé. Es la obra. Es la obra, ¿no? Y la anécdota que les podemos contar es que por supuesto, pues nos dijo, vamos a ir, mi mamá le hizo las camisas, porque lo novedoso de la obra era que cada personaje se distinguía por la camisa que tenía puesta, entonces el cura era una camisa blanca, el revolucionario era una camisa negra, etcétera, todas con el modelo de Mao, ¿sí? Y entonces pues vamos, por supuesto, todos a ver la obra, y nosotros nos volteábamos a mirar porque pues tenemos que reconocer que nosotros pensábamos que era pues una obra así, como de manecita rosadita, ¿no? Más o menos. Y entonces cuando sale este tema, tan increíble, con tanta fuerza, con todo, y pues entonces se ganan el primer premio, ¿no? Eso fue año 67, año 68. El año 68, en el segundo semestre, teniendo como jurados a Enrique Buenaventura, al poeta, a Don Pobleón Rengifo, y al actor Fernando Pérez, un jurado de hoy a otro nivel. Y la obra completamente experimental, moderna, brechtiana, libre versión del espacio y el tiempo, manejo del escénico, manejo del escenario prácticamente desnudo, lo que se conoce como teatro de cámara. La respuesta que dio desde muy joven Andrés a su contexto histórico-cultural fue muy valiosa. Afortunadamente, destacado en ese momento por el TEC y sobre todo por el maestro Enrique Buenaventura. Fue una de las pocas distinciones que tuvo en su país, Andrés. un punto que en verdad lo afectó en su personalidad, en su psicología, en su forma de obrar y de comprender el mundo. Fue el completo desconocimiento a la cuestión provincial de no entender ante qué tipo de persona estábamos. Entonces, los premios llegaron de afuera. Los primeros en reconocer el talento de Andrés fueron los intelectuales venezolanos del grupo Rajatabla. Así fue. ¿Brito, no? ¿Ahí estaba Brito? ¿Brito? ¿Se acuerda de Brito García? Claro. El maestro Brito García. Y el grupo Rajatabla son los que valoran el cuento Los dientes de Caperucita y cuando Andrés cumplía a los 17 años tiene ese reconocimiento. Hago mucho énfasis en ese reconocimiento porque los colombianos, los caleños, no supimos darle una respuesta a las inquietudes muy valiosas históricamente en ese momento. Eso lo afectó mucho. No vamos a entrar en detalles, pero el cargo de la Cinemateca Distrital que fue dado con todos los honores a Ramiro y muy merecido, pero no eran los que le dieron esos cargos siendo él el guía, el maestro. Ese tipo de cosas lo fueron afectando a él seriamente. Como Jaime fue el actor estelar creo que fue el único ensayo que hizo Andrés en el cine como director o como co-director, vamos al siguiente clip donde vamos a ver fragmentos de esa aventura llamada Angelita y Miguel Ángel basado en un cuento en un cuento homónimo de Angelita y el famoso cuento de Angelita y Miguel Ángel donde Jaime interpreta a Miguel Ángel por supuesto. Vamos con el siguiente clip por favor. Bien, mientras preparan hay una cosa que me interesa Jaime y es que tú eres seleccionado en un casting como se hace siempre en las películas o te dijeron usted interpreta a Miguel Ángel de una vez. Nosotros teníamos una complicidad con Ramiro Arbeláez y Andrés ese era el Tezca Teatro Estudiantil de Cali con el que se montaron las sillas recibiendo al nuevo alumno la noche de los asesinos el mar éramos el grupo central por razones inclusive prácticas porque Andrés sabía muy bien que en el medio estudiantil cuando se escogía seriamente el teatro porque ya lo mencioné anteriormente el movimiento teatral en Colombia era un fenómeno cultural supremamente destacado había 40 todas las universidades tenían un grupo de teatro muy representativo entonces estar allí en ese contexto exigía de una preparación de una respuesta a ese nivel ¿no? Pero se hacen ensayos previos a ti te dicen usted va a interpretar a Miguel Ángel y ya ya disculpa entonces en Ciudad Solar en el Cine Club se hace digamos cierto bochinche se va a montar se va a hacer una película etcétera y sobre todo hay un casting femenino yo recuerdo que pasaron varias jóvenes en esto y a mí me lo tenían muy guardado porque me decían Jaime vamos a hacer esto vamos a hacer yo era muy cercano a ese grupo muy muy de amistad de compartir permanentemente todo este tipo de inquietudes pero me tenían muy guardado de que me habían escogido a mí pero no me lo habían dicho tal vez porque ya venía trabajando unas cuatro o cinco obras con ellos y con Andrés ahí conozco yo apenas a Carlos Mayolo ahí lo conozco en tablo la primera relación con Carlos pero con Andrés ya teníamos dos tres años de complicidad con el teatro con Ramiro entonces a mí al final me dijeron no mira vos sos el que vas a hacer este papel algo que me sorprendió porque yo me veía muy viejo porque los otros los otros eran en verdad muchachitos es una historia de jóvenes y yo me consideraba pues que estaba un poco ya pasado de años a los 18 pero ya no tenía la edad de los personajes del cuento ¿ustedes vivieron ese rodaje Pilar y María Victoria ese rodaje tan accidentado? no la verdad que no o sea él no nos invitaba a eso ¿cierto? sabíamos que lo estaba haciendo pero no lo vivimos sí no lo vivimos porque fue muy accidentado ese sí creo creo que mi mamá le ayudó le ayudó a conseguir la casa donde hicieron el rodaje que era la casa de las de las Velasco que era la casa donde está pues hoy en día el que Santa Rosa que entre otras cosas la hacienda se llamaba Santa Rosa ¿no? el superá ese supermercado y todo eso eso era eso era entonces ahí había una casa antigua muy bonita y entonces mi mamá a través de pues no sé quería sus contactos o qué le ayudó a conseguir esa casa para que filmaran allí Jaime pero hay otra casa que es donde ustedes salen por la estatua de la casa lo que se llama el barrio Arboleda esa casa esa casa ¿de quién era, Jaime? bueno esa película tuvo un gran productor un judío un judío Simón 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 Alexandrovich Simón Alexandrovich fue el productor muy cómplice de las aventuras iniciales de Carlos Mayolo él llegó a través de Carlos Mayolo que pues Mayolo era un señor de mundo era un señor bastante recorrido ya a sus 22 años era un personaje muy especial muy distinto a nosotros entre otras cosas un carácter una persona un hombre de mundo y él trajo a este productor que era Simón Alexandrovich quien nos consiguió esa casa en Santa Teresita para el rodaje de la escena de Pilar en Arboleda Jaime en Arboleda esa era la casa de Alejandro la casa de Alejandro Garcés y Ingrid Serbusec así es y él era Simón era amigo de ellos y entonces se lo pues digamos se la prestaron así es todo la escena esa en la que bajan de la escalera con unas vacas son unas vacas en toda la estatua de Villalcázar es una cosa muy loca eso es Mayolo ellos eran muy muy del del surrealismo y Mayolo en su cotidianidad iba encontrando todos esos elementos de humor negro esos elementos críticos conceptuales que iban incorporando si eso fue muy casual pero detuvo como media hora las vacas hasta que se pudo filmar como él quería sí ¿qué pasó en ese rodaje que la película no se termina Jaime ¿qué fue lo que sucedió en la sacodirección? bueno siendo Mayolo un hombre de mundo como digo yo siempre destaco esa gran personalidad esa forma que tenía Mayolo de irse por el mundo se enfrentan dos egos porque si si bien Caicedo no tenía pues era un poco más reservado si quieren más tímido etcétera tenía un carácter muy fuerte una personalidad muy definida y sobre todo en las cuestiones de arte de cultura sabía muy bien lo que estaba haciendo entonces encontramos dos egos allí que pues se enfrentan la película está basada en un relato de Caicedo Angelita y Miguel Ángel es un relato primero fue literatura y deciden siempre que tenían la idea de hacer una película Luis todavía no 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 estaba interviniendo allí entonces es Mayolo el que hace ese primer puente literatura cine y se aventuran a hacer este este cuento a la mitad del rodaje ya 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 no yo quiero hacer esto yo quiero hacer lo otro se enfrentan se enfrentan ya no se ponen de acuerdo en cómo dirigir la escena cómo poner la escena y entran los conflictos ya personales entonces Mayolo opta por plantear que la película debe ser un documental cosa que en ningún momento iba a aceptar un enamorado de la ficción un enamorado de sus cuentos de su muy buena literatura influenciada por todo el fantástico latinoamericano por Cortázar por Borges por Rulfo también Caicedo da una respuesta muy valiosa a su momento intelectual lo que lo hace destacarse 50 años después porque da una respuesta de un nivel intelectual alto los personajes de la obra literaria de Andrés tienen un significado muy valioso dentro de lo que se considera el género fantástico latinoamericano luego él no iba a permitir que su obra literaria se transformara en un documental siendo el fuerte de Mayolo esos puntos de vista fueron irreconciliables esa dificultad inicialmente teórica minó la relación afectiva la amistad y no fueron posiciones irreconciliables de allí que la película nunca se terminó bien antes de continuar vamos al clip para que los que no han visto Angelita y Miguel Ángel fue una película que nunca se editó pero se conservan ciertas escenas y aquí va el primer clip de Angelita y Miguel Ángel para que le demos un contexto a la conversación que estamos haciendo por favor va el clip la idea de Angelita y Miguel Ángel surge de un cuento de Andrés sobre dos personajes que viven en la oscuridad dos personajes que viven encerrados que es prácticamente una constante en la obra de él los personajes encerrados en la película Angelita y Miguel Ángel el hermano de Miguel Ángel Miguel Ángel la madre de Miguel Ángel viven en una casa y ese universo es prácticamente un universo cerrado algo que él contaba frecuentemente de cómo se había quedado una clase en un estado de limbo en un estado ya que no era mi infierno pero era un estado de marginalidad de aislamiento entonces surge la idea de un cuento de Andrés de mostrar dos muchachos de clase acomodada enfrentándose a un conflicto exterior esa es la idea central del cuento de Andrés yo lo ve la posibilidad de adaptar un guión una idea original de Andrés para llevarla al cine bueno esa era la época en que en Colombia no había hecho ninguna película de ficción realmente pues dentro de nuestra generación entonces decidimos hacer un argumental por primera vez un argumental moderno y muy después dentro de la parte de la cuestión generacional nuestra era cine pues de gente joven y de situaciones juveniles y de amores juveniles era ese fue como el origen realmente de Angelita Inmigrana porque no hacemos una película de ficción porque todo tiene que ser documental esa era la idea de ficción de una vez yo como que pues en esa época estaba poniendo sacadora pues parece que cumplía las condiciones del papel de Angelita la niña bonita la noviecita y se hizo la actriz ya tenía 13 años Pilar y estaba como con dos meses de embarazo pues empecé sin estar embarazada eso duró en cantidad de la filmación cuántos meses no sé y ya a los tres meses me tocaba decir yo tengo aquí ya se llama no te arraigas sigamos porque ya se va a ver la arraigita aquí vienen de un paseo de la carretera al mar la que se ve entre rejas es Angelita siempre entre rejas siempre sin luz siempre oscuro que era como él concebía la situación de su clase bueno aquí vemos la escena la continuidad de la escena anterior Andrés es el que hace de policía entonces como tenía que el papel de policía en Angelita y Miguel Ángel entonces se cortó el pelo y pasó por un poste de la luz entonces se vio el pescuezo entonces me dijo yo lo medí el pescuezo de estar el gaitico del gaitico porque él tenía un pescuezo muy largo esta es la escena donde llega del paseo y va a contarle a la mamá lo que ha visto en el día le dice que ha conocido a la niña más linda del mundo interesante ver ese universo agobiante aquí canta se canta la escena de señora Santana porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido bien prácticamente que cierra ese encierro de los personajes fíjense que antes aquí en la casa donde yo vivo era un problema mi despertada entonces mi papá que es un amor tuvo que comenzar a levantarse a las cinco y media de día de colegio y a las ocho y media sábados y domingos iba hasta mi cama se me acercaba y me decía angelita angelita las cinco y media mi hijita las cinco y media mi hijita y yo todavía medio dormida le contestaba sí las cinco y media las cinco y media ya vi papacito y a mí me gustaba tanto que me despertara así todos los días bien mi papá que es un amor me daba un beso en la mejilla que le quedara más cerquita nada más y se iba después de su cuarto pero ya no podía dormirse más por más que intentaba yo no sé por qué entonces mi mamá se despertaba furiosísima porque mi papá dice que con tanto ruido la despertaba todos los días en lo mejor del sueño en qué estaría soñando y pelearon tanto que al final llegaron a una conclusión para salvar el hogar volver a ponerme el despertador al lado de mi pobre oído yo herríe y patalíe pero me lo pusieron y yo no quiero ponerme a recordar ahora ninguno de los días que siguieron porque no quiero porque lloro que no me voy linda cuando lloro que no me gusta levantaba como una sonámbula me salieron unas ojeras de este tamaño no hablaba con David en el bus perdí religión con la madre Sardi que es la madre más bonita que conozco me la pasaba con la cabeza hundida con la cara muerta y ahorita mi mejor amiga me dijo un día que me estaba pareciendo más y más a un cuervo pero desde que estoy de novia de Miguel Ángel todas mis desdichas han terminado porque él me llama a las en punto día de colegio y de ocho a ocho y media sábado y domingo me llama y me dice cosas lindas y yo le digo que lo quiero y le canto canciones como todas las noches sueño que me arrulla cuando despierto me siento más tuya y te bendigo bien de mi vida y cuando me da la gana le cuelgo el teléfono bueno Andrés no solamente concebía al policía como parte fundamental de la familia sino como una muchacha del servicio aquí era encargado de despertar Miguel Ángel bueno ya ya casi despedimos este este conversatorio Miguel Ángel despiértese son las nueve niño Miguel Ángel Miguel Ángel dice el teléfono mamá el teléfono Miguel Ángel comienza a buscar el teléfono en la en esta escena porque el teléfono es el único vínculo que lo une con el mundo en ese aislamiento en ese encierro la única posibilidad de vincularse con el mundo es el teléfono y en la película en el guión de la película se cuenta como despertaba a Angelita todos los días se le ha encargado de despertarla y aquí entramos a la escena de el hermano de Miguel Ángel Edgar también un personaje encerrado que ha decidido cerrar las puertas al mundo para ver películas antiguas le dice piedradita el actor del té que hace el hermano de Miguel Ángel le dice él va a pedirle el teléfono le dice ¿por qué no vienes a ver una película antigua? yo te invito pero claro Miguel Ángel no tiene ningún otro interés que el de poderse relacionar con el mundo externo en el momento en el teléfono y encontrar a Angelita bien sube Edgar con el proyector y lo detiene por el teléfono y Edgar aprovecha para proyectarle una película antigua toda esta película quiere ser un homenaje al cine este encierro esta necesidad de proyectar un western que puede ser de William Wellman de Howard es un homenaje específico consciente al cine además tiene que ver mucho con el conflicto que se está dando en la escena él con su teléfono parado esperando a que le muestren un universo al cual él está negado que es el mismo universo de la luz el mismo universo de afuera si él va a proyectarle una película de banqueros clásica esto es un homenaje al cine Mayor lo también utilizó muchísimas veces en su primera etapa estos elementos del oficio el hacer el cine los mecanismos la magia el objeto es la parte que más me ha costado trabajo bien no quieres ver la película es cortica cortica se quedó ¿te acordás? ¿te acordás? no que era la película que más me gustaba ¿te acordás? yo no me gustan más ¿te acordás? le pueden bajar el volumen le pueden bajar el volumen a la película para que despidamos el 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 conversatorio no importa que la imagen siga bien viendo para que los que no han visto claro que les aclaramos que Angelita y Miguel Ángel no se terminó y Luis Ospina intenta reconstruir la película en el documental famoso de Andrés Caicedo unos pocos buenos amigos allí con Jaime y con la actriz de Angelita intentan reconstruir lo que pudo haber sido la película terminada que nunca se terminó pero acabo de soñar que usted no me llamaba nunca más que se fue de mi vida y me dejó dormida para siempre o que aquí en la casa te tumbaban la puerta de mi cuarto pero yo nada me quedaba dormida para siempre muerta no dormía de Andrés Caicedo y tenía miedo que era todo tan tan negro y todo tan de negro a mí nos gustó la noche entonces todavía dormía a los existentes los 50 años 50 años de Ciudad Solar el próximo martes no se la pierda y mire toda la familia de la mano muchas gracias Pilar y muchas gracias María Victoria se la gusta viendo y le da la mano bien contra la luz gracias José gracias muchas gracias bien hasta luego que esté muy bien son 70 años del maestro Andrés nos vemos cuando se la gusta viendo estaremos celebrando el centenario del maestro Andrés dentro de 30 años bueno ahora fíjese bien en la línea que tiene bien arriba la primera de todas la de ojo fíjese muy bien la primera línea contando de los dedos para abajo la que va casi de lado a lado la línea del amor ¿la ve? ah sí ya bueno ahora fíjese bien y me dice cómo tiene esa línea ¿cómo la tengo? sí la forma la forma pues pues es la ¿no? no no tampoco tanto no se me ponga brava que tampoco es tan fácil sí yo sé que es mi línea y tal pero es que son trencas como tan tan bueno sí bien bien volvimos volvimos maestro Jaime Pilar y María Victoria salieron pero es clave digamos rematar tuvimos problemas técnicos porque parece ser que el espíritu de Andrés Caicedo nos saboteó sus 70 años él era así no me imagino Jaime yo nunca la conocí pero me imagino que él está aquí está camudeando y muerto de la risa de que de que se nos quedaron pegados los videos Jaime para terminar simplemente para terminar ¿cómo viviste el suicidio del maestro aquel aquel marzo? bueno muy triste ¿no? muy doloroso pero anunciado anunciado como con 4 o 5 años de anticipación esa angustia ese sufrimiento permanente con la vida esa dificultad para para entender este medio tan complejo lo llevó a esa a ese remolino pues de 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 desesperación que no no tuvo como ninguna forma de de poder aplacarlo también jugó un papel funesto los psiquiatras y pseudo psiquiatras y habladores de esa época que también le hicieron mucho daño no supieron entender la dificultad la angustia por la que pasaba Andrés fue algo pues muy muy doloroso una pérdida que que no esperábamos iba a suceder tan pronto pero que como le digo desde 3 años antes ya había elaborado una carta para la mamá una carta muy 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 triste donde ya planteaba las razones de de su decisión antes de terminar Jaime como el maestro Andrés Caicedo sigue convocando hay una cosa que a mí me sorprende Andrés sigue publicando 40 años después de muerto sigue publicando y sigue convocando aquí la gente que nos ha aguantado hoy muy generosa han entrado algunas opiniones uno de los mejores escritores dice Alice Jiménez uno de los mejores escritores de Colombia gracias Andrés Caicedo y que viva la música y gracias por esos espacios varias personas opinan aquí Ernesto Díaz nos dice buenas tardes José y Lucía hay mucha gente aquí como ávida en este cumpleaños de los 70 años del maestro Andrés y creo que de alguna manera todos nos sentimos como con un pedacito de Andrés usted es un privilegiado que lo conoció y estuvo bajo su dirección pero nosotros estamos como en el recuerdo de su obra nos queda solamente su obra sí estábamos hablando del suicidio a propósito y era como el quinto suicidio el quinto intento o el tercer intento ¿no Jaime? sí sí como no desde muy joven desde la época del San Luis del colegio ya manifestaba ese desazón ese sentimiento trágico de la vida lo mencionan de esa manera algunos unos psicoanalistas algunos escritores hablan de un sentido trágico de de una experiencia espiritual no sólo literaria sino una confrontación con la vida bastante difícil esto no era impostado yo no creo ningún personaje sino que tal vez debido a esa infancia privilegiada que tuvo a ese consentimiento de lo femenino a esa relación particular con la mujer pues la decepción fue muy grande cuando encontró el universo de afuera aquí nos preguntan algunos lectores algunos fans del maestro Andrés que donde pueden ver unos pocos buenos amigos les aclaro la película los clips que acabamos de ver esa película fue fallida como nos lo ha explicado Jaime y intenta reconstruirla Luis Ospina intenta reconstruir o la reconstruye más o menos en un documental llamado unos pocos buenos amigos que es una de las frases bellas de Andrés siempre confiando muere joven deja ahora confiando en unos pocos buenos amigos la pregunta es donde se puede ver unos pocos buenos amigos la vamos a programar durante el festival de cine de Cali que será en la tercera semana de noviembre vamos a publicar vamos a presentar oiga vea agarrando pueblo unos pocos buenos amigos Cali de película que es un documental que me encanta y allí vamos a dar unos pocos menos amigos para que estén atentos no creo que esté en la red o habría que buscarla ¿no? Jaime muchas gracias por estar aquí con nosotros a pesar de los problemas técnicos muchas gracias a Pilar y a y a María Victoria por estar con nosotros en este momento yo sé que ese momento el suicidio tuvo que haber sido muy doloroso y nos vemos el próximo martes no se pierdan el próximo martes conmemoramos celebramos los 50 años de Ciudad Solar con Miguel González Hernando Guerrero que fue fundador dos fundadores y con el periodista Luis Alberto Díaz Martínez así que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros al maestro Jaime y nos vemos en los 100 años del maestro Andrés Caicedo dentro de 30 años vamos a estar conmemorando lo del centenario de Andrés ¿no maestro Jaime? Esperamos esperamos el centenario del maestro Andrés bueno muchas gracias a ti por tu tiempo que está en Bogotá y nos vemos el próximo martes en el conversatorio de los 50 años de Ciudad Solar muchas gracias gracias a usted gracias